hola a todos en el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer una deliciosa receta voy a estar haciendo un pollo sudado este pollo de rancho este pollo ya está bien lavado lo tuve por una hora en limón y lo voy a estar haciendo junto con los menudos con el hígado la molleja y las patas y también le voy a poner consomé al gusto natural media cabeza de ajo una cucharadita de pimienta molida y media cucharadita de comino y también sal al gusto un pedacito de achiote media cebolla y también le voy a poner tomate al gusto cilantro al gusto cebolla de rama al gusto y también le voy a poner un chile dulce rojo una ramita de apio y también chile verde dulce todo esto es al gusto y aquí ya tengo el pollo listo para sudarlo lo estoy haciendo en una olla eléctrica y también le voy a poner media taza de agua porque lo voy a hacer entero y vamos a encender la olla y lo voy a estar poniendo a fuego medio y vamos a ponerle los menudos y la media taza de agua y también le voy a poner los los cominos y los ajos los machaqué y también le vamos a poner la pimienta y le vamos a poner el achiote y el consomé natural y lo voy a estar tapando y aquí lo vamos a estar cocinando a fuego muy lento y aquí ya pasaron 15 minutos lo voy a estar destapando ya está hirviendo y lo vamos a estar moviendo para que no se vaya a pegar y aquí ya pasó media hora y le vamos a poner los demás ingredientes y lo voy a estar dejando por unos 20 minutos más y aquí ya está y así es como está quedando el pollo sudado y por último le vamos a poner el cilantro y así es como está quedando el pollo sudado y por último le vamos a poner el cilantro y le voy a estar apagando el fuego porque ya se cocinó el pollo y lo voy a estar sirviendo con arroz y así es como quedó y así es como quedó y vamos a estar probando el juguito a ver como quedó de sal quedó muy delicioso espero le haya gustado la receta comparta los videos con sus amigos y gracias por ver mis videos y hasta el próximo y hasta el próximo Gracias por ver el video.